No siento mamá También yo También yo Eh, yo quiero aclarar que soy inocente en esto Luis vuelve a casa por favor ¿Qué tenemos que hacer? Muchas cosas No quiero que nadie vuelva a ignorarme Si vuelvo van a tener que hacer muchos cambios Lo que sea, lo que tú quieras No quiero Otro retraso de No More Heroes 3 Tienes razón, nunca volverá a pasar La fecha de salida de Bayonetta 3 Considera lo hecho Un juego que sea verdaderamente de nueva generación de Pokémon No hay problema Ah, es así de fácil, eh Sí, así de fácil Entonces, ¿por qué se los tengo que pedir? Si es tan obvio, solo necesito un poco de consideración humana No debería tener que decirlo Ay, querida, eso nunca va a pasar ¿Qué? No somos tan listos para hacer eso Mira con quienes hablas Es como si nos pidieras que fuéramos más altos Luis, siempre vas a tener que decirnos qué hacer Solo mira esta horrible celebración Créeme que estamos dando lo máximo Lo único que vamos a poder ofrecerte es nuestra total y abyecta obediencia Sé que eso no suena mucho Pero si lo ves de este modo Nuestras pobres habilidades son tuyas completamente Al cien por ciento Escuche, gruñona Están tratando de hacer algo bueno por usted Y así como si nada Ha pasado un año más En la vida de la pequeña consola híbrida De la gran N El Nintendo Switch Ver la travesía de este pequeño gigante Desde como regresó a un debilitado Nintendo A su puesto como una de las compañías más grandes del gaming Ha sido una de las experiencias más gratificantes Que todo fan de los videojuegos puede pedir Sus títulos han pasado de los modestos 13 juegos de lanzamiento Hasta convertirse en toda una biblioteca de clásicos Con más de 4000 títulos disponibles Así que no hay mejor manera de celebrar estos 4 años de aventuras Que reconociendo a los 10 mejores juegos de Nintendo Switch Que deben estar en tu colección Para la siguiente lista eliminaremos todos los ports de Wii U Que si bien son grandiosos No tienen un lugar en nuestra lista de cumpleaños Y obviamente no hay espacio para todos los juegos que se merecen estar aquí Así que por favor démosle la bienvenida a estas menciones especiales ¡Suscríbete al canal! Así que bienvenidos a Xenotops, el show de videojuegos del internet con datos que no sabían y hey, ahora sí que van a saber. Y estos son los 10 mejores juegos para Nintendo Switch en su cuarto aniversario. ¡Comencemos! Punto número 10. Ring Fit Adventure. Probablemente la entrada más controversial en la lista es Ring Fit Adventure, el cual se posiciona como la culminación de los intentos de Nintendo por gamificar el ejercicio con títulos como Wii Fit y Fit Boxing. En esta aventura, tú y tu fiel compañero Ring se embarcarán en una travesía para derrotar al temible dragón del fitness, Drago. A lo largo del viaje encontrarás una variedad de enemigos que enfrentarás con un sistema de combate por turnos donde el límite será tu propia fuerza física, haciendo uso de piernas, brazos, equilibrio o tu poderoso abdomen. Un juego muy diferente que además resulta extra útil para motivarte a hacer ejercicio es definitivamente una gran entrada y muy agradecida en estos tiempos de cuarentena. Punto número 9. Octopath Traveler. Últimamente, la escena del gaming se ha llenado de más y más juegos con pixel art, razón por la cual no podríamos ignorar uno de los más hermosos exponentes del género, el underdog de Square Enix Octopath Traveler. En esta aventura de JRPG tomarás el control de sus ocho protagonistas y los guiarás por ocho diferentes líneas argumentales, cada una con sus altas y sus bajas, ya sea que guíes la búsqueda del conocimiento de Cyrus, la cruzada para salvar al mentor de Hanit o el camino de sangre y venganza de Primrose, este titulazo te asegurará horas y horas de diversión. Si bien el título a veces falla en la inmersión especialmente mientras ves como la historia ignora por completo a tus compañeros de viaje, lo cierto es que el estilo de combate se siente fluido y seguramente hará que te quedes con ganas de jugar y jugar mucho más. Punto número 8. Splatoon 2. Siendo sinceros, este es definitivamente uno de los mejores títulos que Nintendo nos ha regalado en los últimos años, y la única razón por la que se encuentra tan abajo en el top es debido a que el soporte de los desarrolladores acabó el año pasado, eso sí, esto debido a que ya se está cocinando la esperada secuela el próximo año. Prepárate para un juego veloz, estratégico y lleno de mucho estilo, ya sea que te embarques en batallas online por equipos donde llenarás de color las calles de Incópolis, o tal vez te decidas por acabar con todos los salmones en el Salmon Run y, ¿por qué no? afinar tus habilidades con los retos de la Octo Expansión. Ya sea por su electricizante soundtrack, sus cardíacas batallas o por su estilo de diseño que grita juventud, la experiencia de Splatoon es casi obligatoria para todos los dueños de un Nintendo Switch. Punto número 7. Mario Maker 2. Mario Maker es el tipo de juegos que no hacen más que ponerse mejor con el tiempo, no solamente porque el número de herramientas y diseño de niveles se ha vuelto cada vez más y más variado, sino porque el expertise de la comunidad ha permitido crear una amplia gama de niveles que pueden ser disfrutados por cualquiera. Ya sea que te enfrentes a intrincados puzzles que evocan el espíritu de un Metroidvania, los relajantes niveles musicales o los aterradores niveles de reto que pondrán a prueba cada gramo de tu habilidad. La experiencia nunca se acaba, especialmente desde que se agregaron las nuevas opciones que permiten jugar con Link, dando un vuelco diferente al estilo de juego, así como la llegada de los mundos, que permiten a la comunidad crear experiencias más completa por parte de los creadores maestros más experimentados. Punto 6. Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem es la franquicia de estrategia y RPG estelar de Nintendo, y no solamente contiene un gameplay interesante, así como una historia que te absorbe desde el día 1, sino que también responde a la ancestral pregunta ¿Qué es lo que pasaría si el ajedrez me pusiera bien cachondo? Sigue la historia de Baelid, la nueva maestra de la academia de Garreg Mack, mientras ella educa a sus alumnos de cualquiera de las tres casas de esta ancestral institución, mientras ves como tus lecciones y decisiones comenzarán a moldear no solo a estos jóvenes aristócratas, sino al futuro de la nación de Folden. Ya sea que disfrutes de conocer la vida diaria de sus entrañables personajes, goces de una historia que va cambiando poco a poco respecto a las decisiones que tomas, o simplemente te encanta pasar el rato probando distintos escenarios para acabar las batallas de la manera más eficiente posible, Fire Emblem Three Houses es definitivamente uno de los títulos que no te puedes perder. Punto 5. Xenoblade Chronicles 2 Xenoblade Chronicles ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años, y esta fantástica secuela es un título imperdible para cualquier fan del JRPG. Acompaña a Rex y a Pyra junto con todos sus compañeros en su aventura por el Outrest, mientras visitas los múltiples titanes donde habitan todos los personajes de este mundo, y descubre el misterio del Aegis. Todo esto mientras experimentas a uno de los mejores exponentes del combate por turnos en tiempo real, donde la estrategia te empuja a considerar desde tu posición y tipo de habilidad hasta el nivel de relación que hay entre los miembros de tu equipo. Y eso sí, no te puedes perder ninguna de sus bellísimas waifus. Punto 4. Animal Crossing New Horizons A veces lo que uno necesita es alejarse del mundo moderno y de todas sus preocupaciones, y qué mejor manera de hacerlo que embarcarte a tu propia isla desierta en la última entrega de la franquicia de Animal Crossing. El derecho de convertir esta isla en un hogar único es una experiencia increíble, ya sea que te guste invertir tu tiempo conociendo a los múltiples aldeanos, decorando tu hogar, convirtiéndote en un maestro jardinero o terraformando la isla a tu antojo, lo cierto es que Animal Crossing te hará sentir una calma y satisfacción que pocos juegos pueden ofrecer. Aprovecha sus múltiples eventos temáticos, así como los cambios estacionales para reunirte tú y tus amigos y disfrutar de este mundo tan hermoso como lo es el de New Horizons. Punto número 3 Super Mario Odyssey Existen muchos personajes populares en los videojuegos, pero solo unos pocos pueden contarse como verdaderos iconos de la industria, y Mario es sin duda el más icónico de todos ellos. Esta vez te toca nuevamente ir a salvar a la princesa Peach del simp de Bowser, pero esta vez no estarás solo, ya que te acompañará en tu viaje Capi, el sombrero mágico que no solo te ayudará a superar distintos obstáculos de tu entorno, sino que también te dará el poder de controlar el cuerpo de tus enemigos. La exploración en este título es muy importante, así que no te sorprendas de pasar horas y horas buscando las muchas lunas en esta fantástica odisea. Explora el salto, investiga lugares, la diversión no se acaba en Super Mario Odyssey. Punto número 2 Super Smash Bros. Ultimate Posiblemente la magna ópera de Sakurai, Smash Bros. Ultimate no se toma a la ligera su nombre, y está dispuesto a convertirse en el título más grande que pueda ser. Escoge a tu personaje favorito dentro de un roster de más de 80 personajes icónicos de los videojuegos, tomando desde clásicos de la industria como Mario y Pac-Man, hasta los personajes más oscuros de la gran nene. Esta celebración de los videojuegos te asegurará horas de diversión mientras afinas tu técnica para convertirte en un mejor luchador, ya sea que prefieras jugar casual con tus amigos o que seas más del estilo que le gusta ser un tryhard que anda desalado en el internet. Eso sí, sin mencionar que cada vez se agregan nuevos personajes icónicos y que el nivel de adicción es tan alto, que es la principal razón por la que estoy editando este video el jueves en la noche antes de que salga este video. Odio mi vida. Sin lugar a dudas este era un título obvio para esta selección, y es que pocos juegos te permiten explorar al máximo el potencial que tiene el HD Rumble de tu Joy-Con, y es que entrar a este mundo de fantasía donde tú y tu waifu y... ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Qué hacen?! ¡Les juro que es legal! Creo que la chica tiene 18... ¡No! ¡Nunca me agarran con vida, pistoles! Punto número 1 The Legend of Zelda Breath of the Wild Sé que esto nuevamente no es ninguna sorpresa, pero ¿qué podemos decir de un juego del que ya se ha dicho todo? Breath of the Wild no solo es un cambio de paradigma para toda la franquicia de Zelda, sino que también lo es para todos los títulos de Nintendo. Descubrir los rincones más alejados de Hyrule mientras montas al horizonte es una experiencia única. Mientras vagas por estas tierras salvajes y pruebas tus habilidades contra el mundo exterior, ya sea que venzas a tus enemigos con pura fuerza bruta o que encuentres mil maneras de explotar las físicas del juego para experimentar, siempre tendrás algo para sorprenderte más y más. Especialmente con el DLC que ofrece un verdadero reto en las pruebas de espada maestra, así como el modo maestro que agrega un nivel más de dificultad para todos los veteranos del juego. Ya sea que quieras revisitar estas hermosas tierras o que seas un novato, prepárate para una aventura que nunca olvidarás. Y ahora sí, el Switch nos ha llenado de experiencias y diversión, así que no hay mejor manera de celebrar estos cuatro añotes que tomar un buen juego, darnos un descanso y disfrutar de unas buenas partidas mientras nos sentamos en la taza de nuestro baño. Pero díganos, ¿qué juego no incluimos en la lista? ¿Cuáles creen que merecen un lugar aquí? Déjenlo en los comentarios. Yo soy Jabo de Xenomenoide y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.